En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Firmat, precisamente el 127 aniversario, el Correo quiere compartir con sus lectores y seguidores un material audiovisual de gran valor histórico y significativo. Se trata de un video realizado para el centenario de nuestra ciudad de Firmat. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros lo hicimos antes de compartirlo con ustedes. De tus calles, de tus viejas instituciones, en la pujanza de tus industrias. En la serena majestuosidad de la torre de tu iglesia. Vibra la vida con tus hijos. Firmat, candidecen tus niños, esperanza hecha espiga y sol. FIMAT. FIMAT. Esta es tu gente, trajinando en el diario qué hacer. Tus jóvenes que buscan el mañana. Nuestros representantes. ¿Hacemos un paseo? Vamos rumbo al sur por calle Buenos Aires. Aquí, la última escuela que nació con la fuerza del barrio nuevo. Barrio La Patria, tan igual y tan distinto. Tomamos a la derecha y por ruta 93, vemos el empuje de algunas de sus industrias. Entramos a firmar por la quemada, una estructura todavía vacía, pero llena del compromiso de todos. Aquí, una vieja y querida institución es la Casa de los Colorados, el Firmat Fútbol Club. Saliendo por Santa Fe, el hospital grande con espacios verdes, actualmente llamado Sámico, el hogar de ancianos. Tomamos por 25 de mayo rumbo al norte, ruta 33 y otra escuela tan linda y con mucho verbo. Aquí, otro club que crece llevando el nombre del lugar, La Hermosa. Desde la ruta, apreciamos al barrio Nadal. Sus comercios, sus industrias y el trajín afiebrado de la ruta. Llegamos a Fredrikson, la primera barriada. Barriada que crece constantemente con el empeño de su gente. Y otra escuela tan linda, Dr. Jacinto Fernández y un nuevo jardín de infantes, hecho día a día, mano con mano. Su capilla. El club desde el barrio, Fredrikson Fútbol Club. Continuamos por Boulevard Solís, rumbo al sur. Espacio, juegos, flores, un desleite de los chicos. El frente de la estación de trenes que mira hacia el corazón de este barrio, Carlos Casado. Y otro pulmoncito verde, la Plaza Mariano Moreno. Escuela 9 de Julio, tan querida por todos. Casa grande de nuestros infatigables bomberos, manos solidarias siempre tan puertas. Casa alegre de la tercera edad, el pan. Y al paso, el nuevo hotel, Posta de Juárez. Con el nombre de lo que fue el primer descanso en la huella larga de estos pagos hace 100 años. Nuestra biblioteca popular, Nosotros. El corazón de la ciudad. Avenida Santa Fe. La empresa provincial de energía que estrena Casa Nueva. Otra esquina tradicional, Córdoba y Santa Fe. Y una muestra del comercio firmatense. Su vida, su movimiento. La empresa provincial de energía que estrena Casa Nueva. Más industrias. Más darse al país y al mundo. Otra escuela grande. Nido donde se forman las maestras de nuestra ciudad. Colegio Virgen de la Merced. Y más comercios y más industrias. Casi un sinfín. La madre de la banca firmatense. El banco provincial. El club atlético argentino. Cariñosamente. La cueva. Trabajo no. Trabajo de carpintero. Radio firmat. Y otro servicio más dentro de los medios de comunicación. Y ahora, a prepararse. Ya empiezan los festejos más próximos a nuestro centenario. No. 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 ¡Gracias!